¡Alejandra! ¡Leno! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! Tenemos mucho de qué hablar Ramírez ¿Te acuerdas de mí? ¡Claro, Santana! ¡Cetina! ¿Qué te pasó? Fui víctima de la barbarie humana Y preferiría no entrar en detalles ¿Y tú qué haces? ¿En qué andas? Pues buscando trabajo Nada, que me sale algo Y como tú y Marino me dijeron que volviera Que cuando él asumiera la gerencia de ventas Me iba a dar otra oportunidad ¿Por qué sigue Marino en ese escritorio? ¿No debería estar en la oficina de la licenciada Álvarez del Castillo? Mejor pregúntale tú por qué sigue ahí Déjeme revisar, ingeniero Si a esa hora puedo Un minutito, por favor Sí, no se vaya Un minuto ¡Ramírez! ¿Dónde está mi agenda? ¡Estoy ocupado! Ingeniero, no le importa si me comunico más tarde con usted Sí, muchas gracias ¿Dónde está esa maldita? Marino Marino ¿Qué? ¿Qué quieres, Cetina? No te quito mucho tiempo ¿Recuerdas que cuando me echaron de aquí me dijiste que me ibas a dar la oportunidad Y que me volverías a recibir? ¿Qué pretendes? ¿Que te contrate? ¿Que te pague de mi sueldo o qué? No, ¿cómo se te ocurre? Tú me dijiste que apenas asumiera la gerencia de ventas Podías contratarme ¿Qué? ¿Eres ciego o qué? ¿Me ves sentado en la gerencia de ventas? Pues sí, tenía la duda ¿Por qué estabas sentado en ese escritorio y no en la oficina de la licenciada Álvarez del Castillo? Porque aquí hay gente mediocre, Cetina ¡Mediocre! Y solo contratan gente mediocre Así que, ¿por qué no hablas con la persona que contrataron? O si no, habla con la licenciada Álvarez del Castillo Pero no me molestes ¿Ella no se fue de aquí? Cetina La única forma para que echen a alguien de aquí Es que sea tan mal vendedor como tú ¿Eh? Bueno, gracias Que pases buenas tardes ¡Ramírez! ¡Mi agenda! ¡Ya voy! ¡Muévete! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? Ahí está tu agenda, amigo Las cuentas que llevaba de todas tus mujeres, de tus hijos ¿Por qué me la avientas? ¿Cuál es el problema? Estoy entregándote las cosas que estaban bajo mi administración Porque está clarísimo que a partir de este momento Renuncio a seguir solucionándote tus problemas Con esas pobres mujeres y esos inocentes chiquitines ¡Ramírez! ¿De qué estás hablando? No te entiendo Ah, no lo entiendo No, no lo entiendo Renuncio a ti, Marino ¡Te renuncio! Susana, ¿cómo estás? Hola Ay, eh Setina Sí Soy Setina Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Pues venidos a saludar ¿Y dónde estás trabajando ahora? No he conseguido trabajo Y bueno, pensé que tal vez aquí pudieran darme una nueva oportunidad Me contaron que la licenciada Álvarez del Castillo sigue aquí Sí Y pues me gustaría hablar con ella Es que Alejandra está fuera de la ciudad Regresa hasta mañana Pensé que no ibas a volver a México Por mí no volvería más, tú sabes Después del problema con mi familia Y los problemas aquí con todo el mundo No tengo a qué volver Estoy aquí porque la empresa donde trabajo Me envió por ser su único ejecutivo mexicano Oye, ¿y aquí con quién estás? Con los ejecutivos de Carbonal Nos fusionamos para operar en México Y estamos arreglando la negociación Tienes suerte Vamos a necesitar muchos camiones Y yo soy el encargado de aprobar la compra-venta Oye, no vine aquí solo por eso Ay, no mientas Estamos hechos de la misma basura Tenemos la misma alma podrida Nos gusta el dinero No, el trabajo No desaprovechamos ni al mejor amigo para sacar una buena comisión ¿O no? Bueno Oye, me descubriste Pero te voy a hacer una concesión No voy a hablarte en principio de negocios Cuéntame de ti Oye, no solamente eres la basura de la que hablaste Sino un ingrato Un desaparecido No me culpes Sabes, por la crisis por la que estaba pasando No quería saber de nadie Ay, claro Y si no te dan la orden de venir a México Seguirías desaparecido Siempre tuve claro que si alguna vez tenía que regresar Iba a buscarte donde estuvieras Hablé con Víctor Giordani ¿Víctor Giordani? El cabezón ese que teníamos por compañero en Boston ¡Ah, sí! Y me contó que estabas en Autociclo Así que llegué al aeropuerto de la capital Me esperaba un chofer Me vine directamente para acá Y ya sabes, no quiero ver a nadie Te llamé Y solamente te he llamado a ti Y solo te quiero ver a ti Cuénteme ¿Cómo te va tu vida en Pittsburgh? Deliciosa ¿Sí? Estupendos restaurantes Gente discreta Buen jazz Jazz Oye, ¿y el amor? Las preguntas aquí Las hago yo Soy el anfitrión Soy el que te va a dar un negocio bueno Así que sométete a mis preguntas Bueno, si tengo las respuestas Te las contesto ¿Cómo le haces para mantenerte tan bella? ¡Qué sangre estás bebiendo! La verdad Son milagros de mi estilista Sí ¿Y qué se me hicieron esos ojos de fiera? La fiera Alejandra ¿Me la tienen por ahí domada? Ya me salí de la jaula ¡Ay! Me la escapé al domador ¿Y cuánto duraste con el domador? ¡Ay! Tres años Y casi me caso con él Dos veces Casi la riegas dos veces, corazón ¿Y cómo se llama la víctima? Se llama Marco Valenzuela Y seguramente lo dejaste desgarrado A ver si lo entiende Si quiere que las cosas le funcionen aquí Aquí hay reglas Y se llaman las reglas carmelas Puede que yo no sea la juez de este despacho Pero sí la que manda aquí No trate de dárselas de genio No me va a saltar Y ahora, ¡lárguese! Y aténgase las consecuencias ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Gimena! ¡Gimena! No detengas más el proceso Contra esos degenerados Pásaselo al juez ¡Y que se hundan! ¡Vete! ¡Siguiente! Chávez, Chávez ¿Esa es la tal Carmela? Sí, es la que tiene nuestro destino en sus manos ¿Y cómo se maneja esa fiera? Ni idea Simplemente me dijo que te trajera Para arreglar todo personalmente ¡Siguiente! Vamos, no la hagamos esperar Ve, tú por delante, Chávez Tú por delante Buenas tardes Ah, la rata Chávez Usted quedó de traerme algo, ¿no? Sí Aquí se lo tengo Él es el licenciado Marco Valenzuela Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí Recreando el ojo Siéntese, licenciado Siéntese Gracias ¡Pes, pes, pes, pes! ¿Qué? Siéntese despacio Muy despacito Despacito para disfrutarlo Poco, poco Siéntese Siéntese Poco, poco Gracias Eso, eso Eso ¿En qué puedo servir? Bueno, creo que el licenciado Chávez Aquí presente Le platicó un pequeño inconveniente que tenemos Con un proceso que pasó en este juzgado ¡Ay, claro que sí! El caso de la hacienda Alejandra Sí, exactamente Y quería decirle que nosotros Déjeme, licenciado, papito precioso Yo le digo Porque estuve estudiando el caso Le voy a contar una historia Ah, mire Hay una hacienda maravillosa Muy productiva Que por un mal negocio del señor Álvarez del Castillo Queda embargada Para que los acreedores le permitan seguir funcionando ¿Y no rematarla? Nombran a un tal señor Chávez Para que la administre Y pague las deudas Y estamos hablando de la rata Chávez ¿Voy bien? Bueno, salvo lo de la rata, pues no ¡Ay! Y lo de lo de la rata es de lo único que estoy segura, fíjese Porque la rata Tiene que tratar con este distinguido Y hermosísimo licenciado Que representa a la familia Álvarez del Castillo Y yo, desgracia En lugar de que esta preciosura de hombre Lo controle Y discuta con la rata Se hacen muy amigos ¿Me equivoco? La hacienda paga sus deudas Termina el embargo Pero los dos quieren seguir disfrutando del negocio Y no devolvérsela Y no devolvérsela Y no devolvérsela Y no devolvérsela Y por lo tanto Los Álvarez del Castillo No saben la conveniente realidad ¡Qué suerte! Porque ustedes dos Estarían presos Y ahora los dos vienen aquí A suplicar Que no envíen más notificaciones Pero como yo Pero como yo no soy una santa Y no escucho súplicas Más bien Oigo propuestas Aquí hay un negocio grande Haber Distinguido Y delicioso Licenciado Hable Hable ¿Qué viene a plantearme? Uy, se ha portado ejemplarmente con mi familia Mi papá lo adora Bueno, es como Sí, es como un hijo para mi tía El abogado de la familia El consejero, el todo El que lleva a mi papá El médico Les maneja el carro Les arregla la tubería Les lava la ropa Les saca a pasear al perro No es para tanto Ah, y novio de la niña de la casa Demasiadas funciones ¿Cuánto le pagaba mensualmente? Uy, nada Al contrario Le debamos mucho dinero Sí Nos ha ayudado a solventar muchos gastos En todo este tiempo de crisis con la hacienda ¿Y en cuánto les fijó la tasa de interés O también es un préstamo sin intereses? No, lo que pasa es que él llegó A un acuerdo con mi papá Que cuando nos casáramos Bueno, y suponiendo que no hayan liberado a la hacienda Él escritura una parte de la hacienda Como pago de sus honorarios Y la otra parte pues es mía Es una herencia en vida Bueno Si es que se fue llamar herencia Porque la hacienda sigue embargada Y con muchos problemas Pero si la liberan Tendrías a un esposo multimillonario ¡Ay! Habría podido ser el gran negocio para él ¡Ay! Muchas gracias, eh ¿Sabes? Ser un novio tuyo es un gran negocio ¡Ay! No creo, Guillermo No, ese pobre hombre Lleva años intentando que la liberen No, y cada vez está peor De verdad La hacienda cada vez está más endeudada Bueno, eso dedicó al señor Chávez El hombre que la administra Así que si eso es negocio Yo creo que él hizo el peor negocio A lo mejor hizo el peor negocio Perdiéndote Porque se quedó sin la novia Y sin la posibilidad de algún día Poder liberar la hacienda Y hacerse de un gran capital Y ahora que terminaron ¿Qué va a ser de la vida De ese pobre abogado? Ay, no sé Bueno, supongo que llegará A otro acuerdo con mi papá Para pagarle sus honorarios Pero La verdad no hay de dónde Debe estar desesperado No, no, In Usted está abusando, licenciada No, no piense que le vamos a dar Todo ese porcentaje que pide Simplemente por trazar el envío De un comunicado No, está loca Entonces soy yo la que está abusando El gato y el ratón unidos Para estafar al dueño de la casa Y yo soy la abusadora, ¿no? Bien, niños Pues debe haber mucho dinero en juego Para que estén aquí arrodillados Suplicándome Que no envíe esa notificación Claro Que aquí no todo es lana Sino También hablamos de libertad Porque ustedes dos Se pueden ir presos Y lo saben Si ustedes quieren seguir adelante Tienen que contar con Batichica Batman Robin Y un 10% No es nada No, pero Definitivamente no puede ser ese porcentaje Ah, bueno Les queda todavía cuánto ¿Cuántos millones? ¿Cuánto vale su libertad, papito lindo? ¿Tiene esposa? ¿Novia? Llámele Y pregúntele Y pregúntele Pregúntele No solo cuánto vale estar libre Sino mantener su cédula profesional Y su prestigio ¿Eh? No, no tengo novia Ay, maravilloso Qué buena noticia Entonces, ¿qué deciden? ¿Lo toman o lo toman? Porque yo aquí no pierdo Si no aceptan Pues envío el comunicado Y se van presos O me aseguran mi lana Y siguen libres Como las gaviotas Yo de esta gano Porque gano Solo pierden ustedes Pues Estando así las cosas Tendremos que aceptar Ese porcentaje Se lo voy a entregar Un mes después De enviado el comunicado En la fecha que yo le diga Vámonos, chavés No, 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 no ¿Qué les pasa? Ya lo pensé bien Y quiero más El 15% ¿Qué? Yo le aconsejaría No amenazarlos Tienes razón, papito No hace falta Con solo llamar A un periodista Y contar este caso Para que lo publiquen Les aseguro Que esa familia Va a aparecerse aquí En dos minutos Y lo peor se haría Que a nivel nacional Se sabría Que el licenciado Marco Valenzuela Biscocho Y su socio La Rata Chávez Son unos defraudadores Vean Lo último que pueden pensar Es que pueden irse Sin negociar Ya los oídos de Carmel Escucharon El secreto Quedó compartido Y por lo tanto El botín también Pero ni sueñen Que se van a ir de aquí Como si nada ¿Ok? Ahora que Hay otra posibilidad Pero eso sería Entre tú y yo Biscocho ¿Quieres escucharlo amor? Retírese de aquí Rata Chávez Clarito Dije Me hablaron afuera Con permiso Dígale Escucho No te voy a pedir El 15% Pero tampoco Te recibo El 10% Hablemos Del 12.5% Y la diferencia ¿Sabes? ¿Cómo me la puedes pagar? Ve Acercate ¡Ven! ¿Qué? 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 Chávez 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 Vámonos aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos Quedó a la espera De una respuesta Marquito No me hagas esperar Este hombre es mío ¡Siguiente! Gracias Y toda esa decisión De dejar al abogado multiusos Ay, qué malo ¿A qué se debió? ¿Hay alguien por ahí Rondando a la fiera Alejandra Álvarez del Castillo? ¿Alguien que como yo La hizo reflexionar O que le está moviendo El tapete? ¿Hay alguien en tu vida? ¿Estás enamorada? No, no, no Te dije que no me sabía Todas las respuestas A ver A ver esos ojos ¿Cómo se llama La nueva víctima? Oye, no es mi víctima Es mi verdugo Te lo juro Yo he sido su víctima Hasta que el dinero Nos separe Haremos realidad De este romance Sé que nació Yo he sido su víctima